Hay muchas quejas en esta zona, en los parques, que lo que te digo es, bueno, pues efectivamente no hay agua para regar, pero hay agua tratada, pues vengan y échenle la pipa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, esa es una solución. La otra es, pues la inseguridad, en algunas colonias ha crecido, en otras se ha mantenido, que esa es de toda la vida. De todas. Yo andaba en la Genaro, allá arriba, están limpiando las pistolas, cuando he hecho mis estudios de mercado, o cuando andaba en política, porque a mí me gusta andar en las campañas. Las campañas. Allá en tierra, a mero arriba, en los pozos, allá arriba, ahí están los marihuanitos. En el INEGI anduve allá en Fome 1, decía mi coordinador, dijo, comprense unos cigarros de los más baratos. Y cuando se encuentran, ah, sí, sí, tengo un cigarrito. Como si me los encontraba. Uno me dijo, ¿qué andas haciendo? Le digo, ando haciendo el conteo de las personas, estoy de INEGI. A ver, enséñame tu papel. Un huerco. Y le digo, no te puedo mostrar mi trabajo y no te lo puedo soltar. Si me lo vas a quitar, quítamelo. Pero yo de mis manos te lo suelto. Es mi trabajo. Dijo, pues de rato se fue y de rato vino y dice, te encargo porque es mi punto. Dije, ay, pues ni que no iba vendiendo yo. Y yo me encuentro otro que me encontraba porque, pues, él se trabaja buen tiempo en ese mismo lugar. Y me dice, cuando le vuelva a decir algo, dígale que, este, yo la conozco que, que estoy amigo, es amigo de no sé quién. Dije, no, me pedí, no me metan en la friega por andar. No voy a hacer nada. Pero sí, me estaba pidiendo el punto. Pero sí, ya los conocía, andaban bien marihuanitos. Señor, todavía anda porque sí, aquí ando. Sí, sean amigos. Sí.